Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Ledrian, y de España, Joseph Borrell, lamentaron este 18 de febrero la expulsión de varios eurodiputados por parte del gobierno de Venezuela, quienes tenían previsto reunirse con el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. El canciller francés externó ante la prensa su enérgica protesta por las condiciones en las que han sido expulsados cinco diputados europeos que iban a preocuparse por el proceso democrático en Venezuela. Por su parte, Borrell dijo a los medios antes de participar en un Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea que hubieran deseado que los eurodiputados entraran y condenó la actitud del gobierno de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también denunció la expulsión de los eurodiputados y pidió al Consejo de la Unión Europea que adopte medidas en respuesta. La víspera, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, impidió la entrada a Venezuela de cinco eurodiputados, quienes pretendían reunirse con el dirigente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional. E invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela Libra!